Mi templo he preparado, mi lámpara encendida está, la tierra está gimiendo, por el que vino y que vendrá. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ven y entra aquí, ven y entra aquí, Espíritu, mi templo he preparado, mi lámpara encendida Y la tierra está gimiendo, por el que vino y que vendrá Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y ven y entra aquí, que quiero verte, que quiero verte Y ven y entra aquí, que quiero verte, que quiero verte Oh, yo te espero Y ven y entra aquí, que quiero verte, que quiero verte